Las imponentes montañas de Antioquia, la niebla y la oscuridad hacían suponer lo peor. Los cuerpos de socorro no tenían registro de sobrevivientes en un accidente aéreo en la zona. Pero de repente lo imposible se hizo realidad. En medio de los escombros y del frío aterrador de la madrugada, se escucharon voces en portugués que pedían ayuda. Escucharon un pequeño quejido de una persona que se lograba escuchar allá en medio de la nada. Sospechábamos que fuera un celular moviéndose, pero finalmente encontramos a una persona en una especie de nicho, de huequito, donde había finalmente llegado después de la colisión. Y no se equivocaron. Por primera vez en un accidente de estas características había sobrevivientes. Y no solo uno. Esta labor permitió rescatar con vida a seis personas. Están siendo atendidas en el hospital. Tengo entendido que dos de ellas están graves. Quienes estaban en el lugar de la tragedia dicen que Alan Russell, el defensa del equipo chapecoense, repetía el nombre de su esposa una y otra vez. Y sí, hacía un llamado a la familia. ¿Qué decían? Que la familia, que los hijos, la esposa. Los restos de la nave de la aerolínea boliviana Lamia, en donde viajaba el equipo chapecoense del Brasil, quedaron esparcidos sobre dos montañas en un radio de más de cinco kilómetros. También los cuerpos de las víctimas, algunos de ellos irreconocibles. Cuando la lluvia y la niebla por fin cedieron, pasado el mediodía, en dos helicópteros Black Hawk que lograron ingresar a la zona, fueron evacuados. Inicialmente un total de 65 cuerpos. Los cadáveres fueron llevados hacia una base militar. La declaración de una de las sobrevivientes, una azafata, abrió la polémica sobre lo que pudo haber pasado dentro del avión. Aseguró que se les acabó la gasolina. A pesar de que los cuerpos de las víctimas ya fueron retirados de la escena de la tragedia, el Ministerio de Defensa ordenó establecer un portón de seguridad para que prevalezca la escena de la tragedia inicial para futuras investigaciones.